que denuncian el sobrecosto de hasta 400% en la compra de televisores y hornos microondas para la Casa de la Cultura de la localidad de La Candelaria. Nicole, buenas noches. ¿Qué responde la administración local? Rafael, buenas noches. La alcaldía se excusa en que todas las adquisiciones se hicieron por medio de la plataforma Colombia Compra Eficiente. Estamos hablando de una orden de compra que supera los 40 millones de pesos. ¿En qué? En televisores de 50 pulgadas que costaron 6 millones y hornos microondas que bordean los 3 millones de pesos. La alcaldía de La Candelaria fue confrontada por un supuesto sobrecosto de 400% en la compra de 6 televisores de 50 pulgadas y 2 hornos microondas. La cuenta sobrepasa los 40 millones de pesos y a juicio de algunos concejales no debió ser superior a los 10 millones. Adquirieron cada televisor por 6 millones de pesos sobrecostos de casi el 400%. Y no solamente eso, compraron también hornos microondas que valen normalmente 500 mil pesos y lo compraron por 2 millones 800 mil pesos. Al verificar los precios en el mercado, los televisores que costaron cada unos 6 millones de pesos se pueden adquirir en 1 millón 569 mil 900 pesos, mientras los hornos que se compraron por 2 millones 800 aparecen en línea en 509 mil 900 pesos. La concejal Diago denuncia que las millonarias compras estarían guardadas en un salón de la Casa Cultural de La Candelaria. Esto se supone que es para la Casa de la Juventud, pero ¿qué hace las cosas guardadas en una oficina? ¿Dónde está el uso que se le está dando? ¿A quién está beneficiando? Son los recursos de los bogotanos.